Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de esta fragancia de Profumo de Firenze y se llama Bon Talenti. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Bon Talenti de Profumo de Firenze. Una fragancia que yo leí las notas y decían, es una fragancia gourmand, es una fragancia gourmand, que en general es una fragancia dulce, y a mí me gustan mucho las fragancias dulces, y dije, bueno, pues vamos a probarla, pido la botella, en total llega una caja muy modesta, blanca, de cartón, la abrimos aquí, y viene una botella también, tan poco extraordinaria, bueno, pues vamos a ver, le damos aquí al spray, hacemos así, pon pon, sale un spray increíble, y boom, boom, una de las sorpresas más grandes de las que yo he olido en mi vida. Es increíble, increíble, increíble. Esta es una de las fragancias gourmand más locas, más atractivas, más especiales que he olido jamás, pero jamás, increíble, yo estoy enloquecido. Yo, después de todos los pasos que os he contado, para mí esto fue un wow que me acaba de pasar. ¿Esto a qué huele? Esto es una fragancia que huele mucho a fruta, sobre todo huele mucho a plátano, huele mucho a, ¿cómo se llama? Melocotón, huele a albaricoque, huele a frutos rojos, tiene un punto de coco, pero un punto de coco riquísimo. Yo siempre lo digo en todos los vídeos, para mí las fragancias que no tratan bien el coco, o hay ciertas fragancias de coco que me huelen a protección solar, entonces para comprarme una fragancia que huele a protección solar, me compro protección solar, obviamente, ¿no? Pero en este caso no, el coco está fantástico, luego tiene vainilla y un fondo espectacular de galletas con tofe, o sea, y es impresionante, o sea, esto, pero es galletas, tofe, al final esto es como si fuera un helado dulce, casi derretido, pero gustosísimo y huele súper, súper, súper bien. Entonces, esta es una fragancia para aquellos que os gusten las fragancias gourmand, esta para mí es una de las fragancias mejores gourmand que yo he olido jamás. Yo siempre he tenido a esta fragancia gourmand, esta fragancia gourmand, que es Black Phantom como una de las mejores, que me parece en este caso que huele a chocolate, a ron, a oscuridad, bueno, pues esta es la versión día, o sea, esta es la versión día, huele impresionante, y desde luego para mí es una auténtica locura, porque, o sea, es de puro inesperado lo bien que huele esto, o sea, es que de verdad me voy a echar más, porque es que esto es, además, el tema es que es muy, muy adictiva, entonces, claro, tú hueles esto, te estás todo el día oliendo y hueles muy comestible, entonces, para mí una fragancia que es muy atractiva para ponerte en cualquier momento, a lo mejor para trabajar yo no me la pondría, porque generarías hambre a tu alrededor o lo que sea, pero desde luego es una fragancia muy memorable, es una fragancia que deja una memoria olfativa muy rica, y yo siempre creo que hay que usar las fragancias que son gourmand en eventos pre-comida, es decir, si tienes que ir a una reunión donde después va a haber una comida y tú tienes que hablar, esta vas a asegurarte que la gente tenga la atención sobre ti, si vas a un evento donde puede que haya comida, la gente ya empieza a tener hambre, entonces ya tú vas a ser la persona en la que se fijen, o sea, yo ya voy al tema animal, punto, ¿no? Pero además es que es una fragancia muy gustosa, si vais a ir a, si vas por ejemplo a una cita y vas a ir primero al teatro y luego a cenar, o te vas a ir a un museo y a cenar, o te vas a ir a cualquier cosa y después a cenar, esto, ponerse esto, es mortal de necesidad. También por la noche salir con esto es un gusto, porque claro, eres el postre en la noche, o sea que, bueno, de verdad que es una pasada. A mí me encanta, es una fragancia que además huele súper, súper bien, es muy, muy dulce, o sea, para aquellos que no os gusten las fragancias dulces, esta no es para vosotros, para aquellos que, o sea, tenéis que, si creéis que es una fragancia dulce normal, no, echarle cuatro cucharadas de azúcar encima y ahí estamos jugando a eso, o sea, es al olor de helado derretido, si habéis estado en Florencia y habéis comido los helados allí, y bueno, es ese helado impresionante, el helado de plátano derretido con el coco, bueno, esto es la pasada de perfume, es una locura. Yo de puro inesperado también, porque claro, todo lo que he contado de una presentación súper modesta, que al final, muchas veces se nos olvida que lo verdaderamente importante es el perfume, es este líquido que hay aquí, y este líquido que hay aquí, transparente, aparentemente inocuo, es mortal. Y claro, tener una fragancia mortal es siempre espectacular. A ver, vuelvo a decir lo mismo, esto es una fragancia que frutas, el plátano sobre todo, el melocotón, el albaricoque, el coco, por total, la vainilla, un montón de vainilla, y luego la parte de tofe, más galletas, o sea, esto es muy rico. De verdad, es una fragancia que a mí me ha dejado del revés, me ha encantado. Es una fragancia absolutamente unisex, tanto para hombres como para mujeres, es una fragancia que yo me la pondría todo el año, todo el año. En verano me pondría muy poquito, creo que en verano también queda muy bien, pero hay que echarse la mitad de lo que uno cree que hay que echarse, porque si no, puedes acabar angustiando a tu alrededor. Pero echándote un poquito y mandando ese mensaje un poquito dulce, fantástico. Entonces, una fragancia espectacular. Proyecta alrededor de dos metros. Yo me esperaba que esto fuera a durar al grado de potencia y salida salvaje que tiene, yo me iba a esperar que esto iba a durar 18 horas y dura alrededor de 8 o 9 horas, que no está tan mal, pero esta es de las que promete de wow, vamos a explotar todos, vamos a morir, y la realidad es que no dura tanto, dura entre 8 y 10 horas, pero el olor ese que se te queda en la piel gustoso, el olor si te lo echas en la ropa, de verdad, es un olor que se vuelve adictivo. Entonces, al final, pues échate la ropa, échate o llévate la botella y échate más, porque desde luego es muy, muy especial. Así que, bueno, pues esta es Buon Talenti, como podéis, como os habéis dado cuenta, me ha encantado y desde luego, pues os invito muchísimo a probarla y a que me digáis qué opináis de ella. Así que, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vuelveme Mucho. Hasta pronto, adiós, adiós.